Hola patriotas, en el último tiempo nos hemos visto enfrentados a una decadencia absoluta del sistema político chileno el cual en la parte física se ha visto por ejemplo en la calidad de los convencionales que están haciendo la constitución ese poco amor que hay por la república de Chile, esa especie de odio y resentimiento permanente que hay por nuestro país y supuestamente son personas chilenas, pero lógicamente basta escucharlos hablar para entender que ellos no le tienen afecto no le tienen cariño a este país, no respetan las instituciones, no respetan los valores esenciales para que nuestro país se mantenga como una nación libre e independiente, por lo pronto quieren cambiar el régimen político de nuestro país para que ya no seamos un estado unitario sino que seamos un estado plurinacional se quieren eliminar por ejemplo el poder del estado como el poder judicial, transformarlo por completo ¿a dónde vamos a llegar? nadie lo sabe en torno a esto que está pasando, a la crisis absoluta de estado de derecho que se está produciendo por ejemplo en la macro zona sur y la crisis también que hay en las fronteras del norte, en la macro zona norte con un estado de excepción constitucional incluso operando tenemos dos estados de excepción constitucional en estos momentos funcionando y en nuestro país, el de la macro zona sur y el de la macro zona norte en medio de esta situación donde todos tendríamos que estar pensando en el bien superior de nuestra patria uniéndonos para poder salvar a nuestra patria de la decadencia absoluta de la demolición que está planificando a través de la constitución la convención constituyente y también la ultra izquierda chilena deberíamos estar todas las personas que queremos a este país uniendo fuerzas sumando, aportando con nuestro grano de arena a la salvación de nuestro país sin embargo, los políticos por ejemplo, de la derecha que se supone que es el sector donde están las personas que son más sensatas que aman a nuestro país, que aman nuestras instituciones, que aman nuestra historia la derecha, la que en el último tiempo ha dado pena y se ha convertido en la derechita, en la derechita cobarde en Chile fuimos, en fin, una serie de adjetivos que se le han puesto a esta derecha que no ha hecho las cosas bien en nuestro país una derecha que según muchos simplemente ya no existe bueno, esa misma derecha que conforma Chile vamos o Chile fuimos o Chile éramos a esta altura que está integrada principalmente por dos partidos políticos como Renovación Nacional y la UDI en medio de este enorme conflicto o de esta especie de demolición que está afectando a nuestro país tanto en el orden institucional, a través de la Convención Constituyente que cada vez nos desarma más como nación y lo que está pasando en la macrozona norte y en la macrozona sur la gente de Renovación Nacional y la gente de la UDI están peleándose entre ellos por pequeñeces, por ver quién ocupa el sillón de presidente del Senado o por ver quién ocupa otros puestos que son de importancia política para ellos pero son tan egoístas que en medio de esta crisis absoluta que está viviendo nuestro país de gobernabilidad donde se está poniendo en juego la existencia de nuestra patria ellos están peleando entre ellos mismos es decir, la izquierda y la ultra izquierda chilena no tienen para qué preocuparse de combatir, por así decirlo a la derecha, a Chile vamos, a Renovación Nacional y a la UDI porque ellos están peleando solo y vuelvo a insistir mientras nuestro país se está cayendo a pedazos los diputados, los senadores los políticos de Renovación Nacional y de la UDI están entre ellos peleando sacándose los ojos acusándose de lealtades mutuas pero qué clase de porquería son ustedes qué clase de porquería no están viendo lo que está pasando en la Convención Constituyente las aberraciones que se están aprobando que van en directo camino a destruir a nuestra patria no están viendo cómo es lo que está pasando en la macro zona sur donde las personas están perdiendo sus trabajos sus propiedades los incendian día a día los balacean, etc. o lo que está pasando en la macro zona norte donde las fronteras están siendo vulneradas día a día donde las ciudades ya no están dando abasto y ustedes qué están haciendo peleándose entre ustedes mismos señores senadores de Renovación Nacional de la UDI señores diputados de Renovación Nacional y de la UDI ustedes realmente dan pena y si bien este país está mal por la ultraizquierda que tenemos gobernando hace ya mucho tiempo pero también ustedes son responsables en gran, en una gran parte por ser tan poca cosa por decirlo de una forma y esto lo demuestra hacen declaraciones pelean entre ustedes se discuten se rajuñan se pegan golpes se pegan puchicullidas por la espalda hacen pataletas como la pataleta que hizo el señor Osandón porque no lo eligieron presidente del senado y en lugar de aparecer una persona sensata que diga oye, paren este show paren este cuento paren esta olla de grillo pensemos en el bien superior de nuestra patria que en estos momentos se está cayendo a pedazos ustedes siguen en esta dinámica de pelearse porque quieren ser presidentes del senado porque un representante del partido UDI sea presidente del senado o porque sea alguien de renovación nacional se supone que ustedes deberían estar pensando en el bien superior de la república de Chile en que nuestro país siga existiendo como un estado unitario en que aquí se respete el estado derecho se respeten a las instituciones permanentes se respeten a los carabineros se respeten a las fuerzas militares se respeten nuestras fronteras se respete nuestra soberanía pero con gente como usted que están pensando en o quien se va a sentar en el sillón del senado y están peleando entre ustedes dejando el camino absolutamente libre a la izquierda son pocas las posibilidades realmente que tenemos a futuro queridos patriotas con la ayuda de Dios Todopoderoso nos estamos viendo en un próximo programa que viva la patria chilena hoy y siempre amor por la patria con la ayuda